La selección de Costa Rica finalizó hace unos días con su participación en la Copa del Mundo de Catar en la que se quedó eliminada en la fase de grupos y se quedó a la orilla de estar en la etapa final a pesar de dar pelea, algunos de sus futbolistas no han sido bien vistos e incluso forman parte del peor once de lo que va el certamen junto a uno de los históricos del fútbol Fue el medio británico Daily Mail que se dio a la tarea de investigar y conformar el peor equipo en la fase de grupos del Mundial en la que destaca la presencia de los defensores costarricenses Francisco Calvo y Oscar Duarte Además son acompañados por dos elementos de CONCACAF, los canadienses Teijón Buchanan y Alistair Johnson y también la máxima figura de Portugal Cristiano Ronaldo Los ticos Calvo y Duarte fueron elegidos tomando en cuenta la puntuación que han tenido en cada uno de los juegos de la fase de grupos en la que promediaron una valoración de 6.25 y 6.30 respectivamente siendo de los peores zagueros que han jugado y es por eso que integran esta lamentable alineación Sorprende que el guardameta Keylor Navas no apareciera en el puesto ya que fue el arquero más goleado de todo el certamen con 11 anotaciones recibidas pero en su lugar se encuentra a Isa Barsham de la selección de Qatar Calvo y Duarte sin duda se vieron afectados por su desempeño en su debut cuando ambos fueron parte de la goleada 7-0 que recibieron los costarricenses a manos de España donde todos tuvieron un mal desempeño incluido el guardameta Keylor Navas que no se salvó de las críticas Costa Rica finalizó en el cuarto lugar de la tabla del grupo E con 3 puntos producto de un triunfo y dos derrotas además de solamente marcar dos goles y recibir 11 factor que lo hizo llegar condicionado en la última jornada y bueno amigos hasta aquí la información deportiva de hoy recordar suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región ¡Gracias por ver el video!